bienvenidos a la bolsa guerrero el carácter ha trarcha para mirar ¡Hola, Sammy! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Sammy! Saludos desde La Bolsa, Guerrero, a todos en esta hermosa tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde va, maestra? ¡Voy a caminar! ¿Sola? ¡Yo solita, maestra! ¡Ya estás bien! ¡Ya! ¡Gracias a Dios! ¡Ya! ¡Sí, maestra! ¡Te doy muy bien! ¡De caminar también un rato! ¡Está bien, está bien! ¡Mira ni siquiera que no te quedó! ¡Más, han puras manchitas! ¡Ajá! ¡Y aquí! ¡Mira, maestra! ¡Cuídese! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¿Cuándo? ¿De allá de la carretera? ¿Sale? 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 ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video